¿Quién eres tú? ¿Y un día estás? He removido el cielo y tierra y te encontré Y llegas hoy, de repente Y la has sentido toda mi vida con tu querer ¿No me son chas? ¿No me llamo? ¿Yo me tomo en este cajaje, señorita? ¿No me olvido? ¿No me llamo en este cajaje, señorita? ¿No me llamo en este cajaje, señorita? ¿No me olvido? 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 ¡Suscríbete al canal!